Hace unos días se inauguraron las primeras estaciones de la línea 1 del Cablebus. El Cablebus. ¿Qué se le ocurrió el nombre? Está chistoso, pero se va a quedar eso. El Cablebus. Se va a correr de Indios Verdes a Guautepec. Y en estos momentos, nada más que me avisen que ya está lista, voy con Brenda Cervantes para enlazarnos con ella. ¿Estás ya en el Cablebus, Brenda? Hola, hola, ¿cómo estás? Así es, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, los saludos desde las alturas de Guautepec, Barrio Alto. Estamos descendiendo hacia Guautepec, Barrio Bajo, en la Alcaldía Gustavo Madero. Y es que estamos en lo que fue la inauguración de las primeras dos estaciones de la línea 1 del Cablebus. Como podemos ver, ya estamos a bordo de una de las canastas que van a transportar a miles de habitantes de aquí, de la zona norte de la Ciudad de México. Y bueno, ahorita solamente están operando dos estaciones, que son las primeras, y esto con el objetivo de que la gente también se familiarice con un nuevo transporte. Bueno, hasta la fecha no hay tampoco un precio de cuál va a ser el costo, más bien de este recorrido, que será de Guautepec hasta Indios Verdes, estimando que sea un aproximado de media hora. Cuando aquí, bueno, los habitantes nos comentan que llegaba a ser hasta de una hora cuarenta el recorrido, entonces definitivamente sí va a beneficiar a todas las familias. Ahora también por el tema de la pandemia, vemos que estas canastas se están llevando solamente a seis personas, conservando la sana distancia, aunque bueno, estas están destinadas para diez personas en un uso común, en una situación normal. Pero quiero ver, quiero que ustedes vean qué fue lo que platicamos con ellos, porque hay distintas opiniones y bueno, creo que la mayoría lo ve como una gran experiencia. Vamos a verlo. Oiga, ¿cómo viste el nuevo transporte? Pensé que aquí en Guautepec estaría algo así. No, pero yo digo que está bien, que hay mucho tráfico. ¿Cree que le va a beneficiar ese transporte a todos los habitantes de aquí? ¿Usted vive aquí? Sí, en Tlalpesco. Sí, yo creo que sí, porque es muy rápido, es más cómodo, sobre todo la comodidad. Me gustó mucho. Me invitaron ellas porque yo no quería subirme, me daba miedo. ¿Y qué tal? No, no se siente nada. No, la verdad es un transporte muy rápido y muy eficiente. Sí, nos hacía mucha falta aquí. Yo recomiendo este transporte cable bus, se lo recomiendo 100%, cómodo y efectivo y seguro. Como les dije, pues para la mayoría de las personas aquí es un paseo que en estos momentos es como una distracción. Es completamente gratuito este servicio en lo que se acaba de la construcción de esta nueva línea. Y bueno, de esta estación de Tlalpesco, desde donde estábamos a Campo Revolución, vamos a hacer solamente 5 minutos. Como nos comentaban, llegaba a ser hasta de 40 minutos el trayecto de bajada. Así que nosotros vamos a mantenerlos informados de todo lo que suceda, por lo mientras regresamos con ustedes al estudio con más información. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina